Hola, mi nombre es Elena Simón y soy consultora funcional en el equipo de Visual Planning. Visual Planning es un software colaborativo de planificación y gestión de recursos y actividades. Hoy vamos a realizarles una pequeña presentación de algunas de las características de Visual Planning, en donde vas a poder ver cómo gestionar tus recursos y optimizar al máximo todas tus actividades. Ya sea que estés en el terreno o en la oficina, que sea responsable de servicio o planificador, Visual Planning te permite ahorrar tiempo compartiendo información instantáneamente con todos tus equipos, optimizar tus plannings teniendo en cuenta tus limitaciones y especificidades empresariales, acceder a la información en tiempo real y en situación de movilidad, disponer de indicadores y de informes para garantizar el control de tu empresa. Antes de empezar me gustaría explicarte que Visual Planning es una herramienta totalmente personalizable. El planning con el que vamos a trabajar es sobre la gestión de proyectos. Si introducidos el usuario a la contraseña, el usuario puede acceder a su espacio en función de las permisiones que le han sido atribuidas. Si así ha sido configurado, el usuario va a encontrar un panel llamado Dashboard, que nos permite tener una vista sintética de la situación global del planning. Como por ejemplo, aquí encontramos una lista de las vacaciones pendientes de validación o también la lista de empleados con un contrato vigente en este mismo momento. También podemos encontrar unos gráficos sobre el resumen de los fichajes, tanto por tipo de proyecto como proyecto por proyecto de forma individual. En el Dashboard también se pueden añadir otras informaciones, como por ejemplo logos, textos o hasta incluso el tiempo. Tenemos también unos accesos directos a los paneles favoritos del planning. En este caso tenemos cinco, la tabla de empleados, la planificación de los proyectos, el fichaje, el seguimiento de las ausencias y por último los reportes. Vamos a empezar con uno de los primeros paneles favoritos que nos muestra la tabla de todos y cada uno de los empleados que tiene la empresa. En este primer panel favorito encontramos la lista de personas con contrato vigente en la empresa. Cada una de las líneas representa un recurso o una persona y asimismo cada una de ellas está dividida en distintos campos. Podemos editar los campos visibles directamente clicando en una celda o también tenemos la posibilidad de hacerlo utilizando el doble clic. Con el doble clic accedemos a la ficha de la persona donde vemos todos y cada uno de los campos que componen este recurso en particular. Vemos que hay muchísimos más de los que hemos mostrado antes en la tabla ya que tanto el editor personalizado como los campos que mostramos son completamente configurables. Si queremos crear un nuevo recurso en este caso, una nueva persona, tenemos también dos opciones distintas o hacemos un clic derecho añadir y rellenamos la ficha o simplemente podemos clicar en el botón verde. Tenemos otras opciones haciendo clic derecho sobre uno de los recursos. Podemos duplicar, suprimir, aplicar filtros o imprimir. Pasamos ahora al panel favorito de planificación de proyectos en donde encontramos un planning con las mismas personas que hemos visto anteriormente. En la parte de abajo tenemos todos los expedientes o proyectos. ¿Cómo se planifica? De forma muy fácil utilizando el sistema drag and drop o en español arrastrar y soltar. Cogemos el expediente que queremos planificar y lo soltamos en la línea de la persona. Podemos personalizar la planificación añadiendo el detalle de qué tarea estamos planificando. Las informaciones de planificación son totalmente modificables de una forma rápida y sencilla. Podemos alargarla, podemos acortarla, copiar, añadir información en la línea de otra persona, la podemos simplemente mover, dividir o suprimir. Las vistas en Visual Planning pueden estar sincronizadas entre ellas, tanto a nivel de la cabecera como a nivel de fecha. De este modo, cuando yo me desplazo en el tiempo en un planning, el otro también se mueve al mismo tiempo. De una forma clara y sencilla, el Visual Planning nos permite identificar cuáles son los días en los que los trabajadores están disponibles o no. Los días grises son los días en los que las personas no trabajan y los días verdes son los sábados en los que sí se puede trabajar de forma excepcional. En cualquier gestión de proyecto sabemos que hay algunas tareas que dependen de las precedentes. Es por eso que en Visual Planning se ha desarrollado el sistema de vínculos que permite unir distintas tareas para que un orden específico sea respetado. Para crear un vínculo entre dos tareas lo podemos hacer utilizando el control y el alt. De esta forma, las dos tareas se unen y cuando vamos a mover una de las tareas, la siguiente también va a desplazarse. Una de las grandes ventajas de Visual Planning es que nos permite monitorear en tiempo real cuál es el estado de nuestros proyectos o expedientes. Vemos aquí que cada uno de nuestros expedientes tiene una duración prevista y a medida que los empleados van realizando sus fichajes, el contador de horas realizadas va aumentando. Así podemos ver cuando un proyecto tiene más horas realizadas de las que realmente habíamos previsto. Ahora les vamos a mostrar el panel favorito de seguimiento de ausencias. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Encontramos nuestra Vista Planning con todas las personas de nuestra empresa con los distintos contadores que son totalmente configurables y personalizables. En este caso tenemos los días de vacaciones atribuidos a cada una de las personas y las vacaciones que ya se han disfrutado, así como también los sábados que se han trabajado. ¿Cómo funciona? Otra vez encontramos el famoso arrastrar y soltar. Cogemos una ausencia, vacaciones por ejemplo, y la metemos directamente en la línea de una persona. Por defecto nos toma ocho horas de trabajo. Esta ausencia tiene por estado solicitado para controlar todas las vacaciones que los empleados nos solicitan. Tenemos varias formas de efectuar el control de vacaciones solicitadas. Podemos tener pequeñas listas que nos informan de todas las ausencias que están esperando una validación por parte del Departamento de Recursos Humanos y simplemente para cambiar el estado hacemos un doble clic y luego validamos o rechazamos. Este proceso también puede ser efectuado a través de la Vista Kanban. La Vista Kanban permite arrastrar y soltar las diferentes ausencias mediante las distintas columnas. Cada columna representa un estado. Al cambiar de columna automáticamente validamos o rechazamos la solicitud. Podemos ver que las informaciones están relacionadas entre sí, ya que todo lo que se va validando aquí se refleja de forma instantánea en las otras vistas. De este modo, todo el mundo tiene las informaciones correctas instantáneamente. También podemos encontrar otro tipo de actividades como formaciones, reuniones o distintas jornadas especiales en la empresa. Cogemos una reunión, la arrastramos y la soltamos sobre una persona, añadimos la duración del evento y directamente se visualiza en el panel de carga. Se puede controlar también que las personas no estén afectadas de forma doble sobre una actividad o varias. Este es el caso, por ejemplo, de una persona que tiene sus vacaciones validadas y le queremos planificar una reunión interna. Visual Planning automáticamente sabe que la persona no está disponible porque está fuera de la empresa y nos va a lanzar una alerta visual indicando que no se puede planificar esta persona para este día en particular. En la ficha de la persona, a medida que esta va tomando sus vacaciones, todos los contadores se van actualizando. De esta forma, el Departamento de Recursos Humanos siempre puede saber en cada momento si puede validar o no las vacaciones de un empleado. Por último, pasamos al panel favorito de los reportes. Visual Planning tiene un amplio sistema de reportes que te va a permitir monitorear y pilotar cada una de las planificaciones efectuadas en el planning. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de los reportes de las horas pasadas por cada proyecto de forma individual o por tipo de proyecto, así como también tablas de fichajes. El sistema de reportes de Visual Planning es muy amplio y diverso y puede ser configurado y adaptado para cada una de las necesidades de nuestros clientes. Se puede también hacer extractos de los reportes de varios modos en formato PDF, Excel o CSV. Entre los beneficios de Visual Planning podemos encontrar los siguientes. Aumentar la visibilidad en la entrega de cada proyecto, controlar serenamente los riesgos y los cambios, eliminar los trámites engorrosos y largos que toman demasiado tiempo, controlar y organizar los horarios de trabajo de nuestros equipos desde cualquier lugar, aumentar la capacidad y la calidad de ejecución mediante el cumplimiento de los requisitos de cada uno de los clientes. Espero que hayas entendido un poquito mejor el funcionamiento de Visual Planning. Recuerda que puedes solicitar de manera gratuita una demostración mediante nuestra página web en www.visual-planning.com. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Vamos a ir compartiendo contenido relacionado a la gestión y planificación, tanto en inglés, francés y por supuesto en español.